¿Cómo que yo sin rapar tu madre, cabrón? ¡Bueno, mancho! ¡Me vuelen al! ¡Pero madre! ¡No! Papi, chiquito cudo que ahora me tuviste una granada, saca el huevo. ¡No pongan esos tiros, no pongan esos tiros! ¡Ay! ¡Mamak madre! , No hay nada, pero no lo encontramos. El diablo. Ay, Dios. ¡Ay! Se agravaron toda vuelta. ¡Estos salieron! ¿Qué macho? El diablo. Salieron todos por aquí. ¡Ah! ¡Quieres! Esto es difícil para ver el juguete. Cuando hay un rato, se cae con la señal, pero allá no se va a bajar. ¡Es que el diablo! No soy yo, no soy yo. No soy yo. A mí me dicen el Banslice. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Ay! 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 ¡El diablo, sube! ¡Que fuera que... ¡Gracias! ¿Qué onda en el de abajo? No, 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 no. Mira este mamá huevo con carloco. ¡Qué día! ¡Jabla! ¡Jabla!